HCH Policial También nos decía el señor de que él es residente en la colonia Santa Rita del Puente de Yucuares Se acompañaba de un supuesto amigo que se hace llamar por Marvin nada más Los pacientes simplemente traían laceraciones, golpes de la caída Se conducían según ellos en una motocicleta que ahí estaba en el lugar Exactamente en el desvío de Aerocuila Gracias, bueno también por otra parte se registra una persona fallecida en un accidente de tránsito Todo esto en la carretera que conduce de Choluteca hacia San Marco de Colón Exactamente en la colonia, ciudad nueva de esta ciudad de Choluteca Estuvimos a la habla con algunos familiares de la persona Hoyosiza Lamentable pues hecho lo que ha pasado, señor, nuestro sentido pésame, disculpe, ¿cómo se llamaba su hijo? Brian Hernández Muñoz Lamentable este hecho ¿Cómo pasó? Yo me encontraba en Tapaire, donde mi familia pues me anda avisando Pero yo me encontraba todavía, estaba con unos amigos ahí Y él pasó en la moto y se paró Y se despidió a mí, me pegó un abrazo fuerte Como que era la última vez que le iba a ver a mi bichito ¿Cuántos años tiene? Tiene 22 años ¿De qué vivía? Área Lagos Sí, es que Tiene de unas mujeres que tenía allí, viera que no le pudimos quitar eso De esas mujeres, por eso mi bicho Sus huellos, tanto que lo concedamos yo con la mamá No vayas ahí, papá, no vayas ahí, no camines de noche No camines de noche, papá Leo Pero nunca lo hizo caso, mire ¿De la que se dedicaba? Él trabaja en una empacadora de ocra, en Tapaire Pero ya no estaba en Tapaire, sino que estaba aquí Vemos que el carro se... el conductor del carro se dio a la fuga Se dio a la fuga, sí, entonces vamos a ver qué hace la policía Pues para las investigaciones, para que esto no quede así Nuestro sentido pésame, verdad Es lamentable este hecho que se ha suscitado aquí en la Suecia Luteca Donde pues ha perdido la vida este joven de tan solo 22 años de edad En este accidente de tránsito Bien, en horas de la madrugada se reportó otro accidente de tránsito Esto en el barrio Campo Luna de la ciudad de Churuteca Donde pues un automóvil que se conducía en unas personas se fue a una hondonada Pues estas personas dejaron tirado lo que es el automóvil Y ellos huyeron del lugar de la escena Donde pues el cuerpo de bomberos se trasladó a ese lugar Y estuvimos al habla con ellos Sí, recibimos una llamada de que en el barrio Campo Sol Un vehículo estaba en una hondonada Nos apersonamos al lugar y se verificó que en realidad es cierto Los que conducían al mismo pues perdieron el control Y se fueron al Quinel ¿Se maneja cuántas personas? Sí, según los que estaban en el momento Dicen de que eran dos personas Una vez que el vehículo cayó al fondo del Quinel Salieron caminando normalmente Estas personas, gracias a Dios, no se reportan pues heridas ¿Y qué tipo de automóvil es el que se fue? Sí, según los muchachos pues por lo que ellos dicen Estos no llevaban ninguna lesión Ya que caminaban normalmente El propietario del vehículo se llama Adolfo Carvajal García Es una marca Honda Modelo cívico tipo turismo color oro Año 2004 Con este resumen compañeros Retornamos a estudios principales de Como Habla Televisión Digital Desde el departamento de Choluteca Y de Bahia les informó Anderson Fox HCH Policial